Música Ahí yo voy a hacer una casa de material Y en el patio una terraza aronera Yo voy a hacer una casa de material Y en el patio una terraza aronera Con asientos de cuero la voy a moblar Pa' que aguante el movimiento de la gente parrandera Con asientos de cuero la voy a moblar Pa' que aguante el movimiento de la gente parrandera También voy a comprar un robot Pa' que me hagan los mandados También voy a comprar un robot Pa' que me haga los mandados Pa' que salga corriendo cuando se acabe el ron Y que me tenga el hielo bien picado Pa' que salga corriendo cuando se acabe el ron Y que me tenga el hielo bien picado Oiga presidente Mauricio Gómez Y que se acabe el ron Gracias por ver el video.